Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a este video nuevo. El día de hoy les traigo el tutorial de este maquillaje perfecto para esperar la llegada del año nuevo. Quise hacer los ojos más fáciles, un delineado con toquecitos dorados porque sí, el brillo tiene que estar ahí. Tú puedes utilizar cualquier tono de glitter que tengas, de brillo que tengas por ahí. Y los labiales, perdón, los labios en color vino. Me dio muchas ganas de utilizar un labial de este color. Pero si tú no te sientes a gusto, puedes utilizar cualquier color del labial. De hecho, el maquillaje de los ojos te da facilidad de utilizar colores nude, colores rojos, colores más oscuros, el que tú quieras. Así que sí, espero les guste y sobre todo que les pueda servir. Y ahora sí, sin más que decir, vamos a comenzar. Y bueno chicas, yo ya avancé con el rostro, me puse la base. He estado utilizando este de Maybelline junto con el de Studio Look. De todas maneras, los nombres de los productos se los voy a estar dejando en la cajita de información. También ya avancé con las cejas. Planita, voy a estar aplicando corrector en el párpado. Y con esto nos vamos a ayudar a definir la línea inferior de la ceja. Vamos a sellar con polvitos para que no se forme pliegues y las sombras pues corran también mucho mejor, se difuminen mejor. Ahora voy a estar tomando este color. Vamos a aplicar por acá primero, dejando la mayor cantidad de color. Y luego vamos a estar difuminando hacia adentro, con movimientos circulares, de derecha a izquierda, sin hacer mucha presión chicas, para que se pueda difuminar mejor. Y luego vamos a tratar de llevar hacia afuera, para hacer este efecto como más rasgado. Ahora vamos a tomar un delineador, chicas. Ustedes tomen el que tengan, ya sean delineador líquido, delineador en plumón. En este caso voy a tomar este en gel de Essica de la línea Colorfix. Viene con este pincelito. Y la verdad, chicas, para mí no se me hace muy práctico. Más que nada para la parte de la colita, que suele hacerme el delineado mucho más grueso de lo que a mí me gusta. Entonces lo que yo hago es tomar este delineador en plumón, que ya se me acabó el producto. Entonces con el pincelito me ayudo a delinear. Ahora voy a tomar este corrector y esto vamos a estar aplicando acá en la zona de las ojeras. Sé que les puede parecer quizá mucho producto, pero no se preocupen, chicas. Este corrector es súper ligero. Tomamos una brochita plana. Y con esto vamos a estar ayudando a limpiar la colita del delineado. Ya que hemos definido, vas a tomar tu brochita, tu esponjita. Yo en este caso simplemente me gusta difuminar el corrector con el dedo. En este paso vamos a aprovechar en hacer el contorno. Entonces vamos a tomar un corrector más oscuro, ya sea el que tú tengas. Y voy a estar tomando como esta brochita así plana para ayudarme a aplicar a los lados del rostro. Un poquito en la raíz del cabello. Voy a difuminar con mi esponjita. Esta es mi esponjita, es el contorno. Por eso ya la vengo a durar bien oscura. Por el color del contorno, no, porque es de cochinita, chicas. Ahora pasamos así ya. Rubor, esta vez voy a estar tomando este de Lebel en un tono naranjita. Nuestro fijador para que el maquillaje nos dure más tiempo. Ahora si pasamos a terminar los ojos, voy a tomar una brochita así bastante pequeñita. Y voy a mezclar este color café oscuro con este de naranjita, amarillo para darle calidez. Esto vamos a estar aplicando en nuestro párpado inferior. Máscara para pestañas. Si deseas puedes aplicarte pestañas postizas. Ahora voy a tomar este sombra shimmer de Saison en el tono gold. Y con ayuda de una brocha angular voy a estar ayudándome para aplicar. Vamos a aplicar acá en la parte de abajo del delineado. Y esto también vamos a estar aplicando en el lagrimal. Y para que no quede así tan definido vamos a difuminar con el dedo. Y con este mismo vamos a estar delineando el párpado inferior. Ahora vamos a tomar un iluminador y vamos a estar aplicando en el huesito de la ceja. Ahora para los labios escogí un tono vino. Este es el labial bien exuberante de los Infinite Absolute Level. Y listo chicas hemos terminado con este maquillaje. Déjenme en los comentarios qué tal les pareció. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!